Este año en el curso de español para extranjeros de lengua y cultura española han participado más de 500 alumnos de distintas nacionalidades. Sabes que llevamos varios años trabajando con un grupo muy especial de mujeres que provienen de Marruecos y es un curso muy importante porque aparte de conocer el idioma es para ellos un primer paso hacia la integración, un primer paso hacia la normalización. Este acto de final de curso es un acto lúdico, un acto festivo. Entregamos los diplomas a estos 540 alumnos y también queremos agradecer especialmente a todas las entidades que colaboran con nosotros. Es un programa que es posible gracias al voluntariado, a personas que voluntariamente enseñan a estas personas y yo creo que es un programa ya consolidado del ayuntamiento y un programa con mucho éxito, como lo demuestra ese importante número de alumnos y como lo demuestra el hecho de que además de aprender español pues aprenden cosas de nuestra cultura y también cosas que les interesan desde el punto de vista práctico, pues desde cómo hacer un currículum hasta cómo organizar la vida de los niños, la vida escolar, porque para las mujeres es muy importante y yo creo que este es uno de esos programas que te da mucha alegría que tengamos en el ayuntamiento y que esperas que siga adelante y que cada vez atraiga a más gente que viene a España, que viene en concreto a Leganés a vivir y a buscar un futuro entre nosotros. Sabes bien la senda por donde mejor llegar a tu mundo de locura con alas de libertad.